el ámbito punto com buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a todas estas producciones que realizamos para todos ustedes en el ámbito nuestras plataformas digitales como siempre desde ya la bienvenida para todos ya puede usted por supuesto estar pendiente de todo lo que vamos a presentar siempre activando la campanita de notificaciones dándole like si le gustan nuestros contenidos dejando sus mensajes en la cajita de comentarios queremos hoy venir con un tema que la verdad la gente pregunta mucho y es el de los jugadores que van a estar en el equipo profesional apoyando el trabajo de la primera división del junior de barranquilla quiénes son esos jóvenes de los que se habla porque llegan al conjunto del junior o cómo llegan al conjunto del junior de barranquilla sus condiciones futbolísticas cómo es su entorno cómo es su preparación para eso tenemos una persona que convive con ellos permanentemente así como todos los que están en bombonada y en todas estas categorías de base y juveniles del conjunto del junior y también del barranquilla el profesor kelvin niño que es el técnico del junior sub 20 que es el responsable hoy de jugadores como jordan barrera camilo acosta esteban mercado y carlos daniel durán cuatro jugadores que subieron del equipo junior sub 20 o que se mantienen mejor del equipo sub 20 en el equipo profesional y que van a ir trabajando de la mano del profesor hernandarío gómez el profesor edgar carvajal y su cuerpo técnico pensando en el segundo semestre de 2023 una nota amena una nota agradable en la que solamente en la que no solamente recogimos el dato de los futbolistas sino también de la experiencia del trabajo de este joven entrenador que apunta en su momento paso a paso a ser también parte de la institución en la rama profesional o inclusive en el conjunto del barranquilla es un técnico que trabaja muy bien y que ha tenido la posibilidad también de tener el roce al igual que sus futbolistas con el equipo profesional del junior los invitamos a esta nota que hemos realizado con el profesor kelvin niño y que la tenemos para todos ustedes como invitación hablando del proceso de jóvenes de ese que usted le gusta de los jóvenes que van a estar en el junior de barranquilla bienvenidos a esta nota estamos con el profesor kelvin niño técnico del junior de la categoría sub 20 qué gusto profe poderlo tener aquí en esta transmisión del ámbito y nuestras plataformas digitales qué tal cómo le va buenas tardes gracias por por la invitación y a este preciso programa como es el de ustedes calorcito pero buen refugio a buen lugar no sí claro claro en casa precisamente cómo está la casa cómo están los chicos cómo está el proyecto del equipo sub 20 del junior bueno afortunadamente es como seguimos lo hacemos siempre seguimos trabajando seguimos aplicando todo lo que lo que se planifica cumpliendo los objetivos del que nos hemos propuesto en el proyecto y bueno vamos día a día cumpliendo esos objetivos para alcanzar las metas cuántos chicos tiene usted en este equipo del junior sub 20 cuántos se manejan cuántos ascienden regularmente en una campaña digamos semestral cuando recibe la posibilidad de tenerlos bueno tenemos un grupo de 31 jugadores recuerda que aparte del torneo sub 20 nacional también jugamos liga fútbol del atlántico en el torneo nacional hay una federativa hay una norma de si este año es de cinco jugadores 2003 10 jugadores 2004 y 15 jugadores nacidos en el año 2005 perfecto cuéntenos acerca de que el vinino mucha gente habla de el técnico del junior sub 20 y ahora que ahora hay jugadores valga la reiteración de términos del equipo sub 20 en la profesional pero el técnico que el vinino donde nace que el vinino de donde sale para el fútbol que el vinino bueno si yo soy de acá de de barranquilla mis padres y familia es de salamina magdalena pero nací acá afortunadamente estuve de los siete años en junio empecé de los siete años en junio estuve en junio hasta los hasta los 20 años donde debuté como profesional hice todas las categorías después tuve un año en alianza en alianza petrolera pero después de ahí me fui a estudiar a la ciudad de cali hice la carrera de profesional en deporte y bueno desde ahí como terminé la carrera me vine acá a barranquilla volví a la casa a trabajar con otro club aficionado que es atlético colombia y fútbol con corazón con los cuales estoy muy agradecido entonces desde ahí bueno no he parado de estudiar tengo la fortuna también de haber hecho un máster en direcciones de deportiva con universidad de españa y tengo la licencia a licencia pro y bueno ahí me estoy postulando hacer la especialización en teoría y metodología del entrenamiento deportivo muchos entrenadores les escucho eso hice mi especialización el magister que llaman lo hice en argentina lo hice en españa que ofrecen ahí justamente porque llama la atención ese hecho y no se escucha por decir colombia acaso colombia no lo tiene todavía le falta mucho en cuanto a ese tipo de organizaciones bueno aquí está la escuela nacional del deporte que está en cali para mí de la mejor es para mí la mejor universidad de deporte en colombia y creo que en latinoamérica lo es te ofrece la carrera profesional presencial y te ofrece especializaciones lo que pasa es que el máster te ayudaba más allá porque bueno va a la vanguardia del deporte hoy en día y te ofrece todo lo que están trabajando hoy como siempre vemos como espejo en la parte de europa para poder traerla acá entonces se me presentó esa oportunidad me dieron media beca y bueno con el respaldo de germón bueno y pude pude realizarla también qué diferencias similitudes hay entre lo que se trabaja en argentina en españa por ejemplo esas referencias que les he mencionado o le he mencionado en este caso a lo que es justamente aquí en colombia que en qué se trabaja mejor que se potencia que ven ustedes de diferente a lo que encuentran aquí bueno básicamente soy de las personas que se preocupa mucho por las características del jugador que tengamos nosotros no el modelo de juego que tenemos en las divisiones menores busca eso también y la parte de captación también te busca eso para el modelo pero tú te encuentra que si en europa encuentra más tecnología que es lo que todos vemos pero la parte cultural es diferente diferente de seguro hay otros hábitos de vida saludable hay otros hábitos nutricionales que tú encuentra ya que de pronto acá pero si tienes en cuenta el jugador de en especial de acá de de colombia es muy apetecido por por ello por la calidad del talento que tiene y justamente cómo es ese tema de selección sobre todo cuando usted tiene que elegir el grupo con el que finalmente se va a quedar para la competencia del torneo nacional sub-20 la supercopa juvenil lo que es la liga de fútbol del atlántico cómo es esa escogencia cómo se hace cómo es la consulta ya directamente con sus jefes en la dirección bueno como sabes el profesor Nelson reyes que que es nuestro director desde de diciembre del año pasado y con nuestro coordinador fernel día se ha creado una metodología específica se ha creado un modelo de juego el cual él lo ha institucionalizado sabemos que el modelo de juego hace parte de hace parte de cada entrenador sabemos que la filosofía hace parte del club pero el profe lo ha institucionalizado como contra lo dije anteriormente y este modelo de juego todos nos sentimos identificados a raíz de este modelo de juego él ha creado unas áreas áreas área de captación área de rendimiento área psicosocial la área de médica también que está en la vanguardia con nosotros en eso con el médico rolón pero qué pasa el área de captación ya tiene un perfil del jugador ya tiene claro cuál es nuestro modelo y las características en cada posición entonces de acuerdo a esto ellos van en busca de estos de estos jugadores no porque ya ellos tienen también claro cuál es el modelo y nos hacen el trabajo más fácil a nosotros ya hay un proceso adaptación tú necesitas un tiempo unos meses para que el jugador se adapte al modelo de juego y en especial se adapte a la metodología de entrenamiento que no es fácil adaptarse teniendo en cuenta los requisitos que hay los principios que hay los subprincipios los comportamientos pero también tenemos en cuenta es el clima que saca la humedad la intensidad con la que queremos trabajar entonces ahí estamos y creo que vamos mejorando todo vamos creciendo nelson reyes fernel díaz son par de referentes en este tema de fútbol juvenil formación captación cómo es trabajar con ellos diariamente la verdad más que más que jefe son unos líderes para mí fernel profe nelson el profesor nelson una persona muy catedrática con mucho conocimiento el cual junto con sus dinámica nos ha querido a nosotros transmitir y apoyar como él lo dice no él está construyendo sobre lo construido y esto construido se ve mucho al profesor al profesor fernel la profesora les acosta también que son personas que están ahí fernel para todo el cuerpo técnico fernel es un líder y se porta como un amigo con todos no tanto con nosotros como cuerpo técnico como con los jugadores es una persona que de confianza en la institución una persona que se ha ganado en la hoy lugar que también tiene el sentido de que de que ha logrado muchos méritos ha estado en el proyecto de de luis díaz ha estado el proyecto ahora de jordan muy cerca porque no ha sido fácil esto lleva esto lleva muchas cosas el cual va incluido ahí hay un pool interesante usted lo acaba de tocar el profe ales de alba que también tiene mucha experiencia en todo esto el profe que también está haciendo parte de este trabajo que es el profesor ales acosta en la parte física todo lo que tiene que ver justamente con ese tema ahora se suma víctor danilo pacheco está también el profesor melquise de navarro está también el profesor poveda es decir hay un pool de entrenadores bastante importantes y usted tiene también la responsabilidad de tener un grupo de jugadores a los cuales se mira mucho no solamente a los del barranquilla sino al equipo sub 20 que de especial tiene este el grupo que usted dirige bueno te respondo te recalco los entrenadores que tenemos hoy en día todos muy capacitados y algo importante es que todos queremos aprender verdad todos queremos aprender y eso es vital el profe el profe les de alba como tú lo has dicho una persona que que es full importante y vital tanto en los procesos de captación y en lo personal es una persona que me ha apoyado mucho mucho a mí y ha estado ahí para para mí ya que está bueno ahora que está víctor danilo para nadie un secreto no ídolo en la institución referente de todo y tenerlo uno de cerca y tener una de esas imágenes por ejemplo yo soy hincha del club que me tocó recoger bola cuando él jugaba y tenerlo hoy de cerca no se imagina uno de pronto que algún momento iba a tener esa 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 oportunidad y referente al junior sub 20 bueno sabemos sabemos la responsabilidad que tenemos por la camisa que tenemos por el escudo que tenemos porque somos los representantes de la costa también como el club más grande y bueno estamos ahí tratando de poner puesta escena siempre ese modelo de juego que tenemos también está el profe víctor pérez el profe melquise de navarro o sea es una alineación bastante importante de entrenadores que hay ahí tanto en el junior como en el barranquilla de divisiones menores y categorías de base porque el profe nelson rey nos dijo categoría de base son los pequeñitos no después quedamos pendientes de hablar con él justamente aquí también en el ámbito profe bueno ahora sí metamos en la materia porque usted es tan responsable de lo que podemos observar en algún momento con estos chicos que usted dirige a diario que son Camilo Acosta Esteban Mercado del caso de Jordan Barrera que ya debutó profesionalmente al igual que Esteban Mercado en su momento y del mismo Carlos Daniel Durán que se habla maravillas de este atacante santandereano coméntenos de cada uno de ellos como los recibe, como son, que nos puede contar de ellos bueno primero antes de hablarte de los jugadores yo quiero recalcar el trabajo de todos los entrenadores que han estado en el proyecto de estos jugadores verdad porque el responsable de que ellos estén hoy como están no soy yo hay que recalcar como tú dices las escuelas base donde ellos han estado los clubes formativos en los cuales ellos han hecho parte donde han estado estos entrenadores con ellos ayudándoles en su proceso formativo que de seguro ha sido muy importante no sus familiares también que han estado ahí siempre en su crecimiento personal y en junior las personas que hoy están en junior en el barranquilla que han estado dentro del proceso de formación de ellos y también los que no están que de seguro que las personas que estuvieron con ellos y hoy no están en el instituto de han tenido que ser muy importante también en esta carrera para ellos hoy y hablamos de cada uno de los jugadores bueno empezando por Camilo Acosta que es un jugador que ya ha jugado fútbol profesional con el Barranquilla que ha estado en el club por un tiempo que el año pasado también estuvo muy destacado con el profesor Poveda que hace un gran trabajo un excelente formador también que tenemos la oportunidad de tener de los cuatro si te puedo decir que como personas son muy trabajadores muy trabajadores eso si te lo recalco de los cuadros a los trabajadores humilde y humilde en el sentido de que cuando se le hace una corrección están dispuestos a mejorar ahí sin hacerte una mala cara sin responderte tanto al cuerpo técnico de nosotros como a los jugadores de mercado bueno ustedes lo conocen ya tuvo la oportunidad de actuar con el plantel profesional ha venido mejorando su rendimiento ha tenido picos altos picos bajos pero también como siempre recalcando esos deseos de querer volver y estar en el plantel profesional hay que tener en cuenta que él estuvo lesionado y le costó volver nuevamente claro le costó volver porque no es fácil no es fácil y pasar del trabajo subventa profesional ahí estamos de pronto un poquito ese tema de Carlos Durán de Carlos Durán te puedo decir también que hemos sido muy afortunados nosotros en tenerlos en Junior Sub-20 por lo que nos ha aportado en el juego por lo que nos ha aportado en los goles por lo que nos ha aportado en la manera de liderar en los entrenamientos también junto a varios compañeros y que bueno nosotros vemos en él en hoy un jugador una persona que hay que estar cerca de él apoyarlo ya que él ha tenido inconvenientes viene una lesión lamentablemente falleció su padre que de pronto como digo yo solamente el que lo vive es el que sabe como que se siente pero mire él ha estado en crecimiento y queremos que siga dando porque apenas estos seis meses que ha estado compitiendo y en cuanto a Jordan creo que soy el entrenador de división de menores que menos lo ha tenido pero que lo está disfrutando que lo está disfrutando también como te lo dije anteriormente todos esos entrenadores que han pasado en el proceso de él y aquí recargo la labor que ha hecho el club con él y me gustaría que la gente lo supiera el seguimiento que le hacen a Jordan en su casa con su familia desde la parte nutricional el acompañamiento desde la parte social el profesor Fernel ha estado ahí al Eddealba, el profesor Eddealba aunque a veces muchas personas no lo saben pero el profesor Eddealba ha sido vital también con Fernel en el proceso de él y sé que son personas que se sienten muy orgullosas por Jordan entonces como te decía, soy la persona que menos lo ha tenido pero como te digo, tiene una calidad humana y un deseo siempre de aprender que es muy valioso ¿Y cómo vamos con el resto de los chicos? Nander, el portero, Estarita, Murillo, Edalba todos estos chicos que vienen, González, Humberto González ¿Cómo están ellos? ¿Van en ese trabajo? Los tomo a ellos como referencia y disculpen los demás chicos pero son los que vienen ahí en ese proceso al igual que todos Sí, mira, nosotros tenemos hoy, nuestro capitán es Alegi Sandoval uno de los líderes de nosotros también Neider Santo ha estado con nosotros, está Meriño, Olmos, está Zúñiga que vino de afuera para jugar con nosotros está Cárcamo, Cárcamo que es de allá de Villasol que me identifico mucho porque me crié también por allá por Villamaría y bueno, lo veo esas ganas de salir adelante Murillo, que también con esfuerzo también ha estado con nosotros compitiendo y bueno, tenemos un grupo, nosotros tenemos un grupo de jugadores tenemos a Kilian que es San Andresano también, tenemos varios jugadores de acá jugadores que también vienen sumando, ¿no? que son jugadores que estamos pensando en el proyecto también porque nos toca pensar en el año que viene está Mauricio Gómez, está Berrío, está Campo, está Cáceres son jugadores 2005 que vienen creciendo los Guerreros también, tenemos a Janer Márquez en verdad, te tengo que mencionar a todo ese grupo de jugadores porque vienen trabajando bien, aparte el cuerpo técnico que nosotros tenemos, ¿no? con el profesor Florian, otro preparador físico que hace un gran trabajo, el profesor Giancarlo y el profesor Wilman que somos privilegiados de nosotros de tener un profesional como ese dentro del cuerpo técnico también Bueno, profe, hablemos justamente de los cuatro chicos que van a estar o van a seguir porque la realidad aquí, usted no los puede confirmar van a seguir, ellos estuvieron inscritos en Sudamericana, han estado en el equipo profesional, inscritos por supuesto, de cada uno de ellos, ¿qué podemos rescatar? las características futbolísticas, usted que hoy los tiene, que los está viendo inclusive con los formadores que usted nos comentaba y que vale la pena por supuesto esa precisión ¿cómo son ellos en la forma futbolística? para de pronto el que no los conoce el que de pronto puede en cualquier momento verlos a raíz de lo que dijo el profesor Hernán Darío Gómez que si la situación de no contratar jugadores se complica entonces hay que tener este tema de los jugadores juveniles Bueno, con Camilo Acosta podemos encontrar que Camilo Acosta puede, bueno con nosotros Camilo Acosta jugó hasta de marcajor derecho a terminar el juego pero Camilo Acosta ha jugado de interior ahora en el partido con Unión estuvo de extremo como lo pudieron ver es un jugador que en el uno versus uno de manera ofensiva es muy bueno gana muchos duelos también encontramos en Camilo Acosta que tiene esa virtud del remate de media distancia que hoy en el fútbol actual es vital y con él lo encuentra desde esa parte te puedo decir y también podemos encontrar que en el momento sin balón encuentran un jugador con ganas siempre de pasar líneas de balón con ganas siempre dispuesto a evitar la progresión del rival con ganas siempre de querer recuperar para poder volver a tener la posición del juego Mercado como te lo dije anteriormente es el jugador más visual de la afición de la gente porque hace menos decirte las características del mercado ya las han visto que es un jugador que es insistente en el duelo un jugador siempre con esa hambre de querer estar en zona de finalización con ese deseo siempre de crear y elaborar acciones de gol ahí creo que con Mercado si estamos un poco más claros bueno te hablo también de Carlos Durán es nueve pero Durán tiene esa facilidad de venir a jugar de salirse un poco del área de estar en zona de finalización un jugador que te puede finalizar con remates con derecha remates con izquierda goles de cabeza ha hecho con nosotros también un jugador de área me parece que Durán es de los de los jugadores quizá más más completo que tenemos de la parte ofensiva hoy y que queremos que Durán siga así sé que cuando tenga la posibilidad de jugar va a ser una gran sorpresa para todos los que no lo conocen y Jordan bueno Jordan Jordan es diferente Jordan es diferente Jordan tiene una gran capacidad individual capacidad técnica desde la parte táctica como entiende el juego y si hay algo vital hoy es entender el juego es difícil entender el juego y Jordan tiene tiene esa sorpresa tiene ese regate que es genial en su juego también lo tiene entonces creo que ustedes ya vieron un momento de lo que es capaz de dar Jordan de cómo te puede jugar en sus 17 en sus 20 a nivel profesional de la misma manera y creo que tiene esa característica y es un jugador que sigue siendo y sigue estando en construcción justamente quiero tocar de ese tema cuántos partidos tienen ellos en sus 20 lo que han venido trabajando bueno ya sabemos Esteban Mercado debutó en la Copa enfrentando a Santa Fe todo el mundo lo recuerda por aquel sombrerazo que le hizo a José Ortiz que hoy también estaba de compañero en el Junior cuando Ortiz jugaba para Independiente Santa Fe lo de Jordan justamente que ya debutó ante el Deportivo Pereira el semestre anterior lo de Camilo Acosta que es cierto ha estado en el Barranquilla lo de Carlos Daniel Durán cuántos minutos tienen ellos jugados la experiencia en cuanto a fútbol desde categorías de base o juveniles en este caso bueno te hablo de lo que hemos vivido este año recuerda que Camilo Acosta el año pasado también a su 20 del Barranquilla ya han tenido partidos en la B igual Durán ha jugado partidos con el Barranquilla profesional este te repito Durán estuvo lesionado vino lesionado Durán y empezó con nosotros este año igual la Costa Viaje Jordan bueno Jordan Jordan solo ha jugado los últimos tres partidos con nosotros han estado tres partidos nada más con nosotros lo ha jugado bueno casi todo lo ha jugado completo excepción en el último partido Durán ha estado como inicialista en los ocho partidos es nuestro goleador con nueve goles Camilo Acosta ha estado inicialista también en los ocho partidos Mercado si ha alternado ha alternado un poco el iniciar en el juego en algunos momentos ha iniciado en los otros ha finalizado y últimamente lo hemos estado alternando con Jordan porque nosotros tenemos una facilidad en el grupo como manejamos un modelo de juego de posición sabemos de que todos los jugadores pueden ocupar todos los espacios de la cancha entonces también eso nos ayuda a que dentro del sistema tengamos variantes entonces puedo decir eso de parte de ellos desde la parte del crecimiento formativo de ellos sabemos que han pasado por todas las categorías de las divisiones menores o fuerzas básicas tanto de Junior como del Barranquilla perfecto y bueno ahora en que anda el 009 ahí está Emerson trabajando con nosotros está Emerson trabajando con nosotros muy voluntarioso Emerson siempre está con esa disposición de querer mejorar está con esa disposición siempre de de aprender de una buena comunicación con los compañeros desde la parte competitiva es un jugador bastante combativo y bueno gracias a ustedes también que le dieron esa posibilidad de de tenerlos en sus redes la cual sé que de la parte emocional tanto a él como para su familia le sirvió mucho le sirvió mucho porque uno se da cuenta no se da cuenta y y ese momento de gloria que él tuvo ahí me parece que todo nos da alegría porque porque en algún momento todos los seres humanos quieren tener algún reconocimiento y bueno gracias al apoyo de ustedes él lo tuvo también el mejor asistidor del semestre para Junior así esperemos que que lo haga más adelante estando dentro de la cancha ya participando a nivel profesional con Junior bueno ¿cuántos jugadores aparte de estos cuatro que vienen trabajando con ya alguna regularidad por así decirlo con el profesor Hernandario Gómez y el equipo principal del Junior están ahí como para en cualquier momento de pronto no sé si me va a regalar nombres pero lo entenderé también pero ¿cuántos en número tienen más o menos ustedes vistos de sus 20 para poder en caso tal de que el profesor Hernandario Gómez decida llamar decida completar o reforzar con ellos? si mira pasa algo con el profesor Hernandario ¿verdad? el profesor Hernand nos ha abierto las puertas también nos ha invitado a entrenamientos allá en la sede hemos ido hemos ido a entrenamientos con él y algo bueno es que él mismo se ha dado cuenta y él mismo ha visto los jugadores no solo de nosotros Junior Sub-20 sino también ha visto los jugadores de Barranquilla Sub-20 él ha ido a los partidos con el profesor Carvajal han estado en los partidos se han apoyado mucho en el profesor Nelson se han apoyado mucho en los distintos profesores que están y esperemos que imagino que él ahora va a tener más tiempo recuerda que él llegó un momento que no era tan fácil no era tan fácil porque la situación en la que se encontraba el club él llegando a la ciudad llegando a la institución viendo todo quizás ahora él va a tener un poco más de espacio para también conocer más el club conocer más los jugadores y quizás eso le va a dar a él la posibilidad con el apoyo del profesor Nelson y Fernel de ver qué posibles jugadores creo que y siento que en las divisiones menores tanto de Juno como de Barranquilla hay muy buenos talentos muy buenos talentos y que sé que más adelante van a poder seguir dando los frutos profe ayer le preguntábamos al profesor Fernel Díaz acerca de de cuando un jugador ya está entrenando arriba pero entonces por cualquier circunstancia porque llega un jugador de pronto de algún cartel importante entonces no hay el cupo para el muchacho en el momento hay que seguir deformando desde las desde las bases retorna ahí a veces los jugadores como que se golpean o o se llenan de esa rabia por así decirlo porque querían estar ahí entonces cuando regresan regresan más fuerte o o como se dice en lo popular se achantan se ponen tristes como como es ese proceso sobre todo para sacarlos de un momento de frustración por así decirlo porque no pudieron seguir más tiempo arriba mira como como estamos en proceso formativo verdad estamos en proceso formativo hay un dicho que dice que a veces nadie aprende con cabeza ajena solamente la persona que está viviendo los momentos pero nosotros tenemos un área psicosocial que se encarga de fortalecer eso en todos los jugadores hay algo importante de que nosotros siempre estamos transmitiendo a los jugadores que la posibilidad de ir al plantel profesional está pero tiene que entender que todo es un proceso cada uno de los jugadores son un proyecto de vida y nosotros trabajamos bajo ese proyecto todos los seres humanos tenemos diferentes sistemas de aprendizajes todos tenemos diferentes maneras de asimilar sea una derrota sea un triunfo pero siempre junto con este con este grupo profesional que hay hoy en cabeza del doctor Yainir trata de identificar de identificar todos estos aspectos emocionales en el jugador y poder desde raíz o desde el proceso formativo poder trabajar con ellos siento que nosotros en realidad no hemos tenido esa dificultad verdad porque lo estoy viviendo los jugadores van a la sub-20 desde el año pasado iban a la sub-20 y yo encontré en ellos siempre esa capacidad de querer venir a aportar y hoy lo estoy viviendo Jordan está en selección Colombia está en la sub-17 con el profesor Melquisede y estuvo con nosotros fue debutó y volvió y con una actitud mercado que ha estado Durán que también ha jugado profesional ya a costa y los ves tú ellos con una actitud que en verdad para mí es satisfactoria de querer seguir compitiendo y de querer cumplir su meta Profe hay otro detalle también y es por ejemplo en la selección Colombia sub-20 uno escucha una conferencia de prensa y escucha hablar a los jugadores y hablan con una personalidad tremenda la instrucción sé que en Junior y en el Barranquilla y en Bomboná hay un trabajo también no solamente de nutrición de cómo debe ser el cuidado de su alimentación sino también todo este detalle del saber expresarse del saber hablar cómo va ese tema educativo con ellos cómo es ese trabajo si nos puede contar un poquito se está realizando un proyecto porque hay que reconocer que algunos jugadores no han terminado su tema de bachillerato estamos en el proyecto que están organizando los profes para que las áreas para que estos jugadores terminen esa parte que es vital pero bueno hoy con el tema de las redes sociales que también pueden ser productivas para muchas cosas también que te pueden ayudar a crecer pero esa parte de la personalidad del saber expresarse va desde muchos aspectos para mí es importante y te ayuda mucho para nadie es un secreto que leer te ayuda a mejorar la ortografía leer te puede ayudar a conjugar mejor palabras pero la parte en este caso de entrevistas es vital es vital que el jugador entienda y no solo desde la parte emocional que él hable también queremos que los jugadores se expresen desde la parte deportiva desde la parte teórica ellos manejen los conceptos que al momento de que te digan cuál es tu metodología que al momento que te digan cuál es tu modelo de juego cuál es el modelo de juego que ustedes implican cuál es tu cuál es por ejemplo el estilo de juego del equipo que el jugador tenga claro la diferencia entre un modelo de juego filosofía de juego estilo de juego estrategia de juego y que él tenga claro sus principios sus principios y comportamientos en el momento de uno como técnico expresarle a ellos es de ahí que te decía que nosotros como entrenadores tenemos que identificar cuál es el sistema de aprendizaje de cada jugador y es un trabajo que se está haciendo que no es fácil que lleva tiempo pero también queremos identificar cuál es la manera en donde este jugador tiene esa mejor capacidad de aprender si por ejemplo es kinestésico si es un poco como un visual si es más auditivo si es de la parte demostrativa este jugador pero bueno si sería bueno sería bueno que con el apoyo de ustedes más adelante de la parte que ellos reciban esa práctica de entrevistas que sé que también los va a ayudar a crecer profesor muchísimas gracias por este espacio por este tiempo por poder compartir con nosotros aquí en el ámbito nuestras plataformas digitales esta charla importante pero antes de despedirnos quiero como siempre le digo a los entrenadores a los formadores un mensaje para la juventud para ese chico que de repente no sabe de pronto qué va a hacer con su vida y tiene un talento más allá del fútbol de la música de todo lo demás ¿qué mensaje le quiere regalar a ellos? bueno en especial yo soy una persona muy creyente que sé como muchos y yo pienso siempre que Dios tiene propósitos en cada uno de nosotros ¿verdad? pero antes de decirte qué hacer qué debe hacer para mí es vital que sea buen hijo que honra a sus padres ¿verdad? para mí eso es prioridad papá y mamá son vitales de pronto algunos que no tienen a sus padres o a su papá pero honrar a la mamá es vital para mí desde ahí empieza el gran ejemplo de tú querer avanzar en tu proyecto de vida aunque suene ya muy repetitivo pero hay que esforzarse hay que esforzarse cualquier argumento que tú realices en cualquier ámbito que te muevas tienes que buscar la manera de ser diferente y ser diferente con ellos es que querer dar más a veces no mires eso como un sacrificio porque de eso es de lo que vas a vivir más adelante mira eso como la oportunidad que vas a tener tú de ser diferente pero que estás haciendo tú para llegar a ser diferente en eso y el ámbito siempre acompañándolos ahí a ustedes en cada paso no, muchas gracias en verdad que el apoyo de ustedes es vital sé que cada uno de ustedes desde el director desde todos ustedes tienen sueños tienen proyectos deseo también que sigan adelante que nos sigan apoyando a la parte formativa no solamente a Junior también a los diferentes clubes aficionados del departamento a las ligas que ustedes nos van a ayudar a crecer porque ustedes nos van a mostrar a todo el trabajo de los grandes entrenadores que tenemos hoy en día se están preparando muy bien los entrenadores del fútbol del Atlántico la liga de fútbol del Atlántico está ayudando a preparar también la parte veo que la gobernación alcaldía lanzan proyectos y bueno ustedes son los que nos están mostrando hoy en día y ustedes nos van a ayudar a crecer mucho más muchísimas gracias gracias a ustedes muchas experiencias con el profesor Kelvin Niño que hemos recogido en esta nota para todos ustedes sobre todo el caso de juveniles de su formación profesional de sus sueños de ver inclusive cuando era niño a Víctor Danilo Pacheco Pacheco ya con el equipo profesional y él siendo alcanza pelotas del conjunto tiburón o recoge bolas en su momento los sueños se pueden cumplir puedes crecer puedes llegar hoy Kelvin Niño no solamente tiene este lindo proyecto del equipo sub-20 que está mirando mucho el profesor Hernan Darío Gómez con cuatro jugadores que se mantienen dentro de la plantilla como ya hablábamos de Jordan Barrera Camilo Acosta de Esteban Mercado y del mismo Carlos Daniel Durán que vienen trabajando bien y van a tener la posibilidad de estar en el equipo de arriba desde la parte deportiva psicológica y también profesional porque estos chicos a pesar de que están en categoría sub-20 también tienen que adoptar modelos como jugadores profesionales ¿les gustó lo que hemos proyectado para ustedes? dejen su mensaje en la cajita de comentarios sus opiniones todo lo demás es importante para nosotros esté pendiente de todas nuestras producciones para que activen la campanita de notificaciones les dé like si les gusta y como les decíamos dejen sus mensajes sus opiniones su sentir en la cajita de comentarios o si de pronto que otro jugador del sub-20 o del Barranquilla al igual que Kevin Padilla Madrid y Jefferson Moreno o Jefferson Moreno y Kevin Padilla Madrid les gustaría ver en el equipo profesional nos vamos muchísimas gracias por estar acompañándonos en estas producciones que realizamos en el ámbito nuestras plataformas digitales siempre compartir en YouTube y en Facebook es importante para que usted pueda estar con nosotros la dirección general de Leonardo Cepeda y de Amparo Leal todo nuestro equipo técnico humano y de producción del ámbito junto a Camilo Paez y Rafael Campo y quien les habla Richard Martínez Blanco un abrazo y una feliz jornada para todos el ámbito punto com